De la tarde 35 minutos, 4 y 3, 5 minutos acá en Dial FM y tenemos visita en cabina. En esta oportunidad tenemos a artista nacional, él se hace llamar a Robin Full, a quien saludamos y damos la bienvenida a Dial FM. A ver Robin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te trata la vida en este fin de semana? Bueno, muy buenas tardes, Zenio. Buenas tardes a toda la gente de Dial FM. M96.5 para toda la gente de Isolután y hasta donde quiera que llegue la señal de esa rica estación, ¿verdad? Mi nombre es Robin Full, nombre artístico, Robin El Chavo, me conocen también. Nombre real, Roberto Reyes, ¿verdad? Y contentísimo de estar dirigiéndome a toda la gente de Isolután aquí en el oriente del país. Bueno, perfecto, Robin. La verdad es que por ahí me estabas comentando, fuera de cámaras, que ya tienes una trayectoria. Queremos saber de tu vida como artista, cuándo comenzaste, cuántos años tienes y de tus trabajos también, no mencionando todavía la canción, ¿verdad? Ahí está. Fíjate que Roberto Reyes se desempeña en el mundo de la música desde el 2005, para ser exacto, 2005 todavía estaba cursando noveno grado. Entonces, sentimos esa pasión desde más antes por la música, pero ya en el 2005, oficializado, empezamos a escribir un par de letras por ahí. Teníamos un par de amistades que sí se desempeñaban ya cantando y todo eso. Entonces, hey, esa letra me gusta, entonces, te la regalo y todo eso. Ya más adelante, te la vendo. Entonces, y ya hasta esta fecha, desde el 2010, 2011, que ya empezamos a grabar unos temas por ahí. En el 2011 que salió La Rimadita, que es uno de los temas que me ha identificado bastante, que por cierto, le hicimos remix oficial con Rex, que canta a dulzura con X-Defy. Entonces, así ha venido la trayectoria y hoy que estamos promocionando el nuevo tema que ya le vamos a dar mención en su momento, ¿verdad? Tengo 22 años de edad y nada, hemos venido en el mundo de la música ahí a paso lento, pero seguro, ¿verdad? Haciendo las cosas bien. De acuerdo, eso es lo bueno, ¿verdad, Roby? Me imagino que el escenario artístico acá en El Salvador es bastante difícil mantenerse. Y creo que tocar puertas, de repente, se te cierran unas, abren otras. Y es difícil, me imagino que también para ti ha sido difícil lo que es el camino artístico. Fíjate que, para gracia de Dios y de toda la gente que siempre me han echado la mano, desde que yo decidí grabar mi primer tema, hay un dato curioso, yo lo grabé en mi casa. Ah, bien. Este, mi primo DJ Zeta, quien me produjo las primeras pistas por ahí, hicimos la rimadita, entonces él me dice, mira, fíjate que hice este beat, escuchalo. Entonces venimos trabajando, ya fue una producción casera totalmente gratis, ¿verdad? Ok. A puro esfuerzo propio. Entonces, luego que, este, amistades como Carlos Mejía, este, que se encarga de sacar fotos y videos de todo lo que nosotros hacemos, por esta, por esta Dolor DJ también, que siempre nos acompaña. Siempre me he visto rodeado de personas de que me han echado la mano, este, y esto me ha ayudado a mí bastante para poder seguir avanzando. Y con la cuestión de los medios, este, nos desempeñamos por ahí en los medios de comunicación. Y como que eso de ganar amistades, siempre portarse bien y no ser como que arrogante, eso me ha ayudado bastante, diría yo, para poder ir abriendo puertas. Y al momento de yo, pues, querer presentar algún material mío, no me cuesta mucho, porque gracias a Dios la gente siempre está pendiente. Es importante la humildad, a pesar de que ya tienes trayectoria también en cuanto a hacer radio, hacer televisión, pues, me imagino que ya muchos que ya te conocen, ya también conocen tu trabajo, ya han escuchado, pues, de fondo vamos a tener tu canción. Háblame de la rola, a qué le tiras, qué género fusionaste con otro género, contame los arreglos. Vale, mira, fíjate de que yo quiero ser, nace hoy para la semana de agosto, la semana de vacaciones, este, decidimos irnos ahí para la Orbita Inc, que queda ubicado específicamente en el, en la ciudad de Quezaltepeque. Entonces, nos fuimos de vacaciones por allá, es la base secreta de la Orbita Inc, es el productor oficial, es Space, el de la Orbita. Él está produciendo a Grupo 3, que por cierto, son hermanos de compañía, Grupo 3, que tienden por ahí, Loco de Amor. Alguna canción nueva. Ahí está, entonces, Grupo 3, son hermanitos ahí de, de, de compañía, entonces, desde el 2011 ya vengo trabajando, ya firma, firma autorizada por parte de la Orbita Inc, para Robin el Chavo, Robin Full, pueda ser parte de la Orbita Inc. Entonces, desde ahí se viene, yo en este año 2013, este, desde el 2011 no sacaba canción, entonces yo en el 2013 decidí acercarme nuevamente a la Orbita Inc, platicar con el productor Space, y yo le digo a él, mira Space, fíjate de que, ya días vengo, este, maquineando una idea, una canción que vaya más o menos, que diga, yo quiero ser, entonces yo solo le dije eso, vino él y me dijo, ajá, ¿y qué más tienes de idea de la canción? No, solo eso se me ocurre, le dije yo. Entonces, la letra como que sale en el momento I, este, la inspiración más que todo fue la gente, porque la gente, para que, para que vos, para que todos los que están escuchando en este momento, hay más de alguno de que quiere decirle, yo quiero ser el amor de tu vida a esa persona que solamente le gusta, está enamorado de ojo, pero no encuentra la manera como decírselo, ¿me entiendes? Entonces, con el tema yo quiero ser, yo le hago la vida más fácil a las personas, para que puedan ellos expresarse a través de la música, a través de la música. ¿Dedicando la canción? Dedicando la canción, yo quiero ser, es algo romántico, con un estilo de reggaetón colombiano, no reggaetón así puertorriqueño, cabe destacarte que el estilo colombiano está pegando bastante aquí en el país, y a partir de esta, yo sé que, este, varios van a salir con el mismo estilo, pero ya la gente va a identificar a Robin Full como, este, imponiendo estilo aquí en El Salvador, ¿verdad? Bueno, cómo no, ahí a mencionarte el tema, yo quiero ser Robin Full, ¿cómo te encuentras en las redes sociales? Fíjate que a Robin Full lo encuentran así sencillito, Robin Full HD en el Instagram, en el Twitter y en el Facebook, Robin Full HD, todo pegadito, así Robin Full HD, y ahí estamos, las 24 horas del día, y si no les contesto en la noche, ahí estamos en la mañana. Ah, vale, de acuerdo. Sí, no, no, y eso es bueno, ¿verdad? Siempre llevar, y tener a los fans, también, es muy actualizado, no olvidarse de eso, es importante. También, ya para ir aterrizando, ir finalizando, imagino que pronto va a ir el video. Fíjate que gracias a Dios, este, y a la compañía La Orbita Inc, nos están saliendo bien las cosas, y gracias a toda la gente, que todos los que han escuchado el tema hasta este momento, que ya llevamos tres semanas de promoción, fíjate de que todos concuerdan con lo mismo, todos me dicen al momento de comentar el tema, hey, esto tiene que llevar video, hey, hay que hacerle video. Entonces, este, platicando ahí con el jefe de la, de, de la compañía, este, yo le iba a hacer el comentario a él, le dijeron, fíjense de que el video, ya me quedé con la palabra, porque él también tenía la misma idea, entonces, gracias a Dios, creo que todos queremos lo mismo, así es de que primero de dos se viene el video. Bueno, y es que estamos en una industria artística que es importante, la canción y el video, ¿verdad? Es el llamado también a todos los artistas nacionales, acá a los artistas de Usulután, que es tan importante promocionar la canción y el video, ¿verdad? El video. Porque si no, creo que, un paso atrás, Roby. Lógicamente, hay personas, hay artistas, colegas del género urbano aquí en El Salvador, de que no tienen los mismos recursos. Yo, no es que esté diciendo que tenga recursos, sino de que, gracias a Dios, como vuelvo a repetir, siempre me he visto rodeado de personas que ayudan bastante en mi carrera, entonces, ellos siempre están colaborando de una u otra forma para que esto salga de la mejor manera, un producto de calidad y que salga con menores costos, ¿verdad? Para siempre entregarle algo bueno a la gente. Bueno, perfecto. Nos resta presentar la canción, Roby, en tus palabras, y pedirle apoyo a la audiencia de Real FM, acá en la ciudad de Usulután, para que estén apoyando fuerte la canción, que te busquen en las redes sociales, y falta que presentes la canción. Excelente, gracias, gracias ahí por la entrevista a Enio, y le pueden solicitar aquí a Indial FM 96.5, aquí en todo Usulután, a mi estimado Enio, y en todos los turnos, ¿verdad? El tema se llama Yo Quiero Ser, de Robin Full, Robin el Chavo, ya ustedes me conocen, a la linda gente de Usulután, de antemano gracias por el apoyo, y ahí pueden descargar el tema en Hulchare, también en Google, escriben Yo Quiero Ser, guión, Robin Full, y ahí les aparece en Hulchare, descarga completamente gratuita, no se lo estamos vendiendo a nadie, para que se corra la voz, como que fuera chambre, ¿verdad? Bueno, aquí les presentamos Yo Quiero Ser, Robin Full, y muchísimas gracias por el apoyo en Real FM. Que empieces noche y día, agarrarte de la mano, bebé lo que yo quiero es que siempre estés conmigo.